A cómo demonios chifla la gente, la gente que es racista y clasista de closet y como López Obrador está en el gobierno, pues sin querer ahí se le sale lo racista y clasista hay gente diciendo que la inflación es culpa de hambre hijos de toda su pinche madre, no se fijan que la inflación es pinche mundial tampoco se fijan que en México la está manejando muy bien, mejor que otros países el gasolinazo, toda la gente, ay Ambro nos mintió, ya nos aplicó un gasolinazo que no soquetes, pero bueno ahí la gente estaba viable y una periodista en la mañanera, bueno dicen que es periodista porque trae un micrófono a mí se me hace que pone uñas, con respeto a todas las que ponen uñas un saludo a mi tía, bueno a mis tres tías que, un saludo a mis siete tías que ponen uñas pero les decía compas, esta mujer que es periodista según eso, pues no hace su tarea antes esta mujer afirma que la inflación ya está jodiendo la economía de las familias mexicanas que el gobierno no hace nada y que mi presidente se enoja y me le cerró la boquita punto por punto humanos y felices, disfruten esto maldita sea si ven en facebook, deja tu like y si me diste estrellitas, te mando un beso ahí en el pezón el izquierdo, porque todos aquí somos de izquierda no importa, tenga pelos, mi pezón tiene pelos también aquí hay que ser recíprocos humanos y felices, deja tu like, suscríbete escuchen esto, miren incremento económico, generación de empleos esto considerando también lo de la inflación las proyecciones que se tienen de pues más del 7% cercanas al 7% al cierre de este año no podríamos pensar que pues prácticamente se comió ya el incremento a los mínimos a la situación pues económica de las familias se comió el incremento a los mínimos, fíjense lo que dijo esta mujer ¿eh? ¿cómo aparte de dar estos informes por supuesto y de su evolución del comportamiento de los precios ¿qué más hacer? ¿qué acciones tomar para evitar que bueno pues se siga deteriorando el salario? evitar que se siga deteriorando de eso el salario compas güey el salario mínimo ha aumentado como nunca en los últimos 30 años esta reportera acaba de decir se está deteriorando mis pinches topeates miren compas el presidente obviamente la hizo pedazos y que pues no se vea tan reflejada la crisis que ahorita los precios pues de todos los productos por esto fenómeno mundial pues se sigue sigue padeciendo las familias la decisión de informar es poder dar a conocer nuestra visión los datos que tenemos que son datos oficiales porque como son muchos los que no nos quieren los malquerientes pues se informa por ejemplo el aumento de la gasolina que todavía siguen con eso y no hay aumento y lo podemos probar lo que pasa mucha gente dice es que aumentó la gasolina si la subieron no sean soquetes ese es el asunto si se aumentó poquito pero dentro del margen el gobierno tiene un margen para subir y bajar precios para mantener los precios básicamente pero pues eso la gente dice ah gasolinazo la pinche gasolina cuesta más que que la leche sigamos escuchando en términos reales hemos cumplido es muy sencillo en términos cuantitativos hay por ahí un mensaje es una señora compañera que hizo la comparación del precio de la gasolina en el 18 creo que es un tuit costaba 11 pesos según esta información y la dejaron en 20 estamos hablando del doble y nosotros no la hemos subido en términos reales incluso ha estado por abajo de la inflación el precio sin embargo nuestros adversarios pues no lo aceptan no lo aceptan se callaron como momias cuando aumentaban los precios cuando había gasolinazos y ahora hasta inventan mienten acabamos de ver ayer lo de cómo utilizaron una fotografía de una gasolinería todos la misma foto es más ahora se lo vamos a a repetir por eso es muy buena la mañanera para los que no tienen memoria les recuerdo que en diciembre del 12 la gasolina tenía un costo de 11 pesos con 37 por litro y para el 30 de noviembre del 18 ya estaba el litro en 20 81 hoy el precio es de 20.6 por litro no ha subido en tres años hasta bajó centavos esto es en general porque en estados fronterizos si ustedes cargan gasolina hoy en matamoros en reynosa en nuevo laredo en juárez sobre todo la frontera con texas está 15 pesos y más adelantito compas aquí le explica la reportera que planeta que no hable mierda por aquí miren y que tenemos un comportamiento de precios en básicos pues no estamos viendo que haya deterioro no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo ya vieron como le respondió el presidente a la periodista la periodista ay todo el salario mínimo no sirvió miren compas como le cerró el hocico a la periodista ahí con con pruebitas compa y es el problema locos por eso el presidente dijo los expertos los periodistas de la tele hablan mierda lamentablemente aún hay muchas personas que se creen lo que dicen en la tele porque porque es una persona en la tele como la persona en la tele me va a mentir están en la tele como me va a mentir mienten compa chequense como nuestros familiares hablan mierda muy seguros porque porque creen que donde se informaron ya se informaron ya hicieron algo para informarse y ya creen que saben y repiten como cacatúas lo que escucharon de un pendejo corrupto de la tele que entre semana este se junta con los familiares los antiguos este gobiernos así que compas la neta es bien sencillo yo sé que cuesta callar el hocico a sus familiares que están bien pendejos pero compa se tiene que hacer se tiene que hacer aquí vieron como la prueba de como los periodistas pues tratan de echarle miedo al gobierno y el gobierno pues trata de responder con pruebas para que toda la gente entendamos como está el asunto debemos de hacer un poquito más de esfuerzo y decir a la gente que pues dejen de ver televisión cabrón nos meten ideas bien babosas últimamente la televisión y la radio están metiendo odio al nuevo gobierno al morenito al pobre están manejando esa idea así que compas cuidado con eso compadre este video yo fui Macalakesh este patriota maldita ya toca el glúteo espárselo deja tu like abur gracias por la atención no 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 no